¡Uy! ¡Ahí está! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Qué maldito! ¡Oh my God! ¿Nos ha visto? ¿Nos ha visto? ¡Oh! ¡Qué técnico, amigos! ¡Vamos a usar nuestras armas! ¡Hola! ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos una vez más a su canal de terror. En esta ocasión les traigo la continuación del juego de Chuchu Chars. En sí, en el capítulo anterior, en sí, Chars nos atacó varias veces. Incluso llegamos a un laberinto donde había, parece ser fantasmas. En sí, las personas que se ha devorado Chars. Y ya tenemos en nuestro poder el segundo huevo para poder ir acompletando los requerimientos para poder derrotar a Chars. Y venimos aquí a esta misión, amigos. Que es una de las principales. Les recuerdo que los puntos azules son las misiones para avanzar en la historia. Las rojas son para conseguir nuevas armas. Y las amarillas son opcionales. Que la verdad, está bien hacer algunas porque nos recompensan con chatarra. Y eso nos sirve para mejorar el... Bueno, nuestro trenecito. Y, miren, aquí tenemos algo de chatarra. Y bueno, sin más que decir, vamos a continuar con la historia. Aquí hay un nuevo documento. Notas de la reunión para el motín. He debatido nuestro último plan de batalla con todos y nadie ha puesto objeciones. Todo el equipo sabe lo que hacer y ajustará la dirección de las vías de la manera apropiada cuando llegue la ocasión. El encargado del archivo debe centrarse a aplazar a esa bestia. ¿Qué más dice? Dice, mantener la distancia y llevar a Chars a su punto más débil. Mi padre ha vuelto en uno o dos días. Y en ese momento podremos facilitarles a él y al cazador las llaves y otros suministros que hemos recogido. Jamás quisimos tomar medidas tan drásticas contra Warren y los otros mineros. Pero no nos han dejado alternativa. Chars debe morir y no permitiremos que Warren se interponga en nuestro camino. Ok, como que ha habido un pleito con los mineros y con las personas del pueblo, ¿no? De hecho, no sé si los mineros... Bueno, es que anteriormente habían dicho que en las minas habían puesto guardias. Y creo que son los enmascarados, pero esos parecen un tipo de secta que adoran a Chars. Pero bueno, vamos a ir descubriendo un poco más de la historia mientras vayamos haciendo las misiones y nos vayamos encontrando estos documentos. Y bueno, eres el encargado de que me habló mi padre. Sin embargo, me resulta decepcionante que eligiera quedarse en tierra en vez de volver contigo. O no se sabe que Eugenio, su padre, ha morido. No es que despreciemos tu ayuda, pero también nos habría venido bien la suya. Por si no te has enterado aún de Boca de los Otros, el jefe de la mina, Warren, está protegiendo unos peligrosos huevos de monstruo que podrían desatar una catástrofe. Si bien el plan principal es invocar a Chars y desafiarlo a un duelo a muerte, también hemos diseñado la trampa perfecta como medida cautelar que nos ayude a derrotarlo. Eh, suena bastante bien. Bueno, coloca estos explosivos con detonador a distancia en cada columna de carga, debajo de ese puente de madera y luego reúnete conmigo aquí. Ok, vale, entendido señor. Ok, muy bien, parece que le vamos a atender una trampa a Chars ahí en el puente, supongo que... Mientras lo vaya cruzando lo vamos a explotar para que caiga. Y... demonios. Ah, ya me estaba preguntando dónde había estacionado mi tren. Ok, supongo que es este el puente. Mira que me queda en corto, pero capaz que me aparezca el Chars ahí y nos haga cosas feas. Mejor me voy a ir con el tren, lo voy a dejar aquí cerquitas, por si lo necesito. Uy, se fue. Ok, ahí va uno, dos, tres, cuatro. Ok. Uy, que hay... Hay que tener cuidado, aquí sí nos partimos la madre. Uy. Uy, uy. Oh my God. Hablando del tren, ahí se escucha, eh. Vamos a ponerlo. Mira, mira, allá anda, allá anda. Uy, hay que subirnos y hay que meternos a la casa. Aquí lo más rápido posible. Oh my God, oh my God. Escucha que anda cerca. Ay, agárralo si lo vas a agarrar. Uy. Ay, estando aquí adentro no nos puede hacer nada. Soy seguro que no. Uy. Se escuchaba por aquí por las montañas. De hecho, sí, sí se alcanzó a mirar. Oye, ya lo he colocado. ¿Ahora qué? Ese es el puente más alto y frágil de la isla. Por lo que si Charles lo cruza, podremos mandarlo al otro barrio. Supongo que quiere decir al otro mundo. Yo estaré atento para detonar las cargas, pero de ti depende invocarlo y pelear con él. Toma, es la llave del templo. Cuando creas que te has preparado bien, puedes meterte y librar la pelea de tu vida. Uf. Oh my God. A ver, ¿dónde está el templo? Oh my God. ¿Hasta acá? O sea, cuando invoquemos a Charles, vamos a tener que dar toda la vuelta. Oh my God. Va a ser una pelea bastante larga, ¿eh? Pero bueno. Por mientras tenemos que ir a esta otra misión. Vamos a conseguir la última arma, amigos. Uy, uy. Oh, ya estamos a punto de librar esa lucha. No me imagino qué nos va a esperar. De hecho, ahorita le voy a subir más a las estadísticas de daño, porque creo que está como nivel 4 por ahí. Velocidad 5, armadura 8. Creo que armadura ya no necesitamos subir por mientras. Uy. A ver, a ver. Rude. Con que ha llegado el famoso cazador. Mi esposo ya fallecido fabricó un arma para luchar con Charles. Pero los secuaces de Warren robaron los cañones y los llevaron a su campamento. Bob era un hombre tan valiente. Mucho más que tú, seguro. Eh, venga. No me conoces, vieja. Sí soy valiente. Yo soy muy valiente. ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡Quítate! Si te llevas lo que me queda del arma y recuperas las otras piezas, puedes recomponerla para derrotar a Charles. Hazme un favorcillo, ¿quieres? Ay. ¿Qué tipo de favorcillo has de querer? Si acabas usándola, llámala Bob en recuerdo de mi amorcito. Esta roca me recuerda un poco a la vernia de Malcom. Luce igual. Ok, ok. ¡Ay, cabrón! Ingratumor. ¡Ay, oh my God! Me asusté. Creo que es esto. Uy, sí. Bueno, ya no. Hay que volverlo a hacer. Todas las puertas de sus casas están cerradas. Me... Me pre... Oh my God. Se escucha a Charles. No sé si me quedo aquí. Si no me... Si me va a alcanzar o no. Pero a ver. ¿A dónde tenemos que ir? Uy, 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 uy. Se escucha que viene, ¿eh? Ay, no, no, no. No te caigas, no te caigas. Oh my God. Se está poniendo tenso, ¿eh? Se está poniendo bueno. A ver. Ahí están las partes. Pero... Hay que... Hacer esta última misión, amigos. Antes de... De... ¡Uy! Ahí está. Miren, 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 miren. Oh my God. ¡Qué maldito! Oh my God. ¿Nos ha visto? ¿Nos ha visto? ¡Oh! ¡Qué tétrico, amigos! ¡Oh my God! Sí nos dio. Sí nos dio. No, 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 no. Aquí no nos puede hacer nada. No nos puede hacer nada. ¡Ah! ¡Atacó nuestro tren! ¡Qué maldito! Sí le bajó vida, ¿eh? ¡Uy! Hay que escondernos. Me voy a esconder atrás de esta... De esta doña. Yo creo que sí me... Se alcanza. Ataparme. ¡Oh my God! El problema es de que... No sé qué puede pasar si... Destruye el tren, amigos. O sea, yo puedo reaparecer, pero... No sé el tren. ¡Oh my God! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver. Es que ahí está la otra misión, pero... Ahí se escucha, ahí se escucha. ¡Uy! Ahí está. Creo que se ha alejado, amigos. ¡Oh, la madre! Solamente porque nos asomamos un tantito, ¿eh? Si no se alcanzó a ver. Bueno, hay... Hay que apresurarnos. Antes de que nos vuelva a ver. Vamos a tener que curar el... El tren. No nos lo puede destruir. O sea, subirle... Daño. Ok. Luego decido si le subo velocidad. ¿Dónde está la otra misión? Que está ahí más al frente. Igual ahí hay una casa, ¿eh? Vamos a llegar. No nos hemos asomado. ¡Uy! ¡Uy! Afortunadamente está abierta. ¡Ay, qué miedo! ¿Qué dice? Estimado reverendo. El sermón de hoy ha sido muy inspirador en estos tiempos difíciles. Sofisticado y detallista en todos los aspectos. Creo que hablo en nombre de la congregación cuando digo que admiramos tu confianza y profunda sabiduría mientras lloramos a nuestros hermanos y hermanas. Oh, my God. Dime que hay algo bueno aquí. ¡Oh! ¿Qué es? ¡Oh! ¿Es pintura negra? Oh, pensé que era una de color roja. Pero está bien, está bien. No sé si en las casas, amigos, puede haber más pinturas. Pero es que no sé dónde conseguir las llaves. No por mientras. ¿Qué dice? Resumen del sermón. Dios está furioso. Creo. Más o menos. Quizás Charles es un demonio. Con un 96% de probabilidades. Siempre es escurridizo. Araña frente a serpiente. Las arañas suelen tener más patas. Dios siempre gana. Eso espero. Pero ahí estaba perdiendo un poco la fe, ¿no? ¿Qué dice? Sacrificios. Se necesitan voluntarios. What the fuck. No llores mucho. Solo un poco. Ok. Hasta él mismo decía que no llorara. Rezo de cierre. Limpieza. Ok. Sí que tenía muy bien detalladas la lista, ¿no? De lo que tenía que hacer en la misa. No manches. Se pasa adelante. Ok. No, 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 no. Ahí se escucha. Se escucha, amigos. Podemos. ¡Uy! ¡Quítate de aquí! ¡A la madre! Oh my God. Este no tiene púas como el otro, ¿eh? Aquí si nos mira. Yo creo que si nos va a matar. ¿Qué dice? En la reunión de anoche. Greg nos contó una teoría de loco según la que Warren quiere usar unos trenes araña para conquistar el mundo. Como miembro del equipo que trabajó en el templo, no estoy en lo absoluto convencido. Mientras el prisma extraía energía vital de los huevos, Char nos atacó por primera vez. No solo luchó con furia mientras destruíamos los huevos, sino que casi duplicó su tamaño durante la pelea. Como si estuviese consumiendo la energía. Las patas le crecieron y se hicieron más fuertes. Y la cara se le deformó ante nuestros propios ojos. Los que logramos sobrevivir no podíamos creer lo que vimos. Fue entonces cuando Warren escondió los huevos. Nos ordenó protegerlos y empezó a evacuar a la gente. Fue entonces cuando todo se fue al garete. Sé que Warren no tiene las manos limpias. Pero comienzo a pensar que tal vez si nos esté protegiendo esta vez. Puede ser, a lo mejor estar protegiendo los huevos para que Dio no vuelva a pasar y que Char vuelva a transformar, ¿no? Ok, ahorita voy a aceptar la misión, pero... Quiero explorar un poquito aquí. Miren, aquí hay chatarra. Miren, ahí hay un camino, hay una senda, ¿eh? De hecho, podríamos encontrar algo interesante. No sé si ya fui aquí, amigos. Creo que no, me gustaría ir. No sé qué opinen ustedes. Tal vez sí vaya, ¿eh? Tal vez sí vaya. Pero la verdad sí me da mucho miedo, ¿eh? Bastante. Está bastante lejos. Creo que me debería de ir hacia atrás. Ay, ay, ay. Qué dilema, amigos. Qué dilemas. Uy, me ando perdiendo. Ok, vamos a aceptar la misión para ver primero... ¿Qué tan lejos está el lugar al cual tenemos que ir? El encargado de los archivos, en toda su gloria. Paul me confió la llave a una de las minas que tienen huevos, pero antes de dártela, debo advertirte algo. En la isla hay un templo antiguo, una especie de pirámide, en cuya cima se encuentra un curioso prisma. Al parecer, el prisma está diseñado para un solo objetivo, destruir los huevos de monstruo. El prisma tiene tallado tres espacios donde encajan perfectamente los huevos. Cuando está cargado al completo, dispara un enorme rayo de energía extraída de los propios huevos. Los amotinados esperan que esto atraiga a Charles a la pelea definitiva, pues vendrá a defender los huevos. Ahora la auténtica advertencia, Charles tiene la capacidad de absorber energía del estallido, que lo refuerza e incrementa su cólera. Lo vimos una vez, y puede que se haya vuelto aún más peligroso esta vez. Sin embargo, no tengo derecho a oponerme, a pesar del peligro, así que toma la llave. Una vez recuperemos todos los huevos y la llave del templo, tal vez podremos poner fin a este infierno. ¡Uy, pobrecito! ¡Oh, Dios mío! Ok, ya tenemos varias cosas que hacer. Pero lo primero... Ok, ya... A ver, a ver, a ver. Aquí es donde está el último huevo. Y... Bueno, aquí está el templo a donde vamos a tener que ir. Pero tenemos que pasar aquí para recolectar el arma. Vaya, vaya. Ok. Bueno, miren. Voy a intentar llegar hasta allá. A lo mejor lo pongo en cámara rápida, amigos, porque... No quiero alargar tanto en sí este video. Vamos a pintar negro para ahorita observarlo. Es que me está ganando la curiosidad. Quiero saber qué hay allí. Vamos a bajar rápido. ¡Ah! ¡Me atoré! ¡Joder! What the fuck? Ok. ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Oh, my God, amigos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Creo que... Será para la próxima, amigos. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ok. Le bajamos bastante, pero es muy lento. Ocupo curar el... El tren. ¿Dónde está la lanzallama? ¡Pulo! ¡Agárrala! ¡Oh, my God! El problema... Ok. Con esto lo podemos... Debemos tener a raya, amigos. Ok. Nos estamos desviando. Pero... Ni pecs. ¡Qué maldito! Se está poniendo re bueno, ¿eh? ¡Uy! ¡Oh, my God! ¡Joder! No, 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 no. ¡Oh, my God! A ver, falta... Ok. Creo que sí le vamos a tener que poner toda la armadura al final de cuenta. ¡Oh, sí que nos hizo alejarnos muchísimo, amigos! Ok, miren. Aquí creo que ya no vamos a ir. Ni locos. Deberíamos de ir aquí para poder... conseguir la última arma, amigos. Quisiera ir aquí para recontar más chatarra, pero... No, no, no. Ya no me quiero arriesgar. Y no quisiera perder... Eh... Más tiempo con las misiones esas. Así que... ¡Oh, es que el... El carro ya avanza! Digo, el... El tren. Se aleja ya mucho porque... Le hemos aumentado la velocidad. No... No recordaba eso. Miren, así se mira pintado de negro. De hecho, como que no... No queda bien pintado. De gris, más o menos. A ver, naranja. Naranja se mira bonito, ¿no? Verde. Verde a veces lo confundo con... Con los árboles, pero creo que es el más llamativo. Aparte del amarillo, pero... Pues amarillo ya era. Vamos a dejarlo verde. A ver. Tenemos que parar aquí. Porque probablemente... Probablemente tengamos que mover... Las vías del tren. Por aquí andan los... Los malos también. Así que... Hay que tener... Cuidado. No, no, no. Oh, joder. Ok. De hecho, sí está... Parece ser... Que sí está bien... El camino. Ok, ok, ok. Tengo una idea. Pues los tenemos que... Acabar. Entonces... Vamos a usar nuestras armas. ¡Eh! Oh, my God, oh, my God, oh, my God. Ja, ja, ja. Pues no hay de otra, amigos. Nosotros no tenemos armas como ellos. Ok. Creo que vamos a tener que usar el... Lanzacohetes. Nomás hay que atinarle. Oh, my God, le di a mi propio tren. Ok. Ya vi que tengo que tener cuidado con... Con esa arma. Wow, si baja bastante. Joder, espero encontrar algo de chatarra para recuperar... Esa vida. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Creo que ya no hay enemigos. Amigos. Creo que no. Los que había los atropellamos o... Lo hicimos volar con el cohete. Ok. ¿Qué es esto? Hemos estado cavando más de un mes y empiezo a preguntarme... ¿Qué hacemos aquí en realidad? En la superficie hay unas antiguas ruinas de piedra. Y se están descubriendo más ruinas bajo tierra. En otra de las minas hallaron una especie de templo dentro de una gran cueva. ¿En serio estamos buscando... Betas de oro? Ok. Creo que los trabajadores no saben ni qué onda. A ver... Bueno, tenemos que encontrar dónde esconden las partes del otro arma, amigos. Que eso es otra cosa, ¿no? Vamos a tener que... Eh... Regresar. Oh, una llave. Ok, creo que... Pues la vamos a necesitar... Probablemente es donde... A un lugar... Ok, no hemos ido a esa casita. Puede ser que ahí estén encerradas las partes. Por aquí hay que recorrer todo, amigos. Porque necesitamos... La mayor cantidad de chatarra disponible. Oh, son las más caras de los malos, amigos. ¡Mírenlas! ¡Qué feas están! Uy. De hecho, aquí están, mira. Ah, lo que me desespera un poco es que no puedo agarrar las armas. Ok. ¡Oh, miren, 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 miren! ¡Oh! No me voy a tener que regresar, amigos. Ya nos habían dado... El arma como tal. No más era montar... Era montar los cañones. Y miren, qué bien. Nos hemos llevado algo de chatarra. Ok. Entonces, ahora... Tenemos que ir... Aquí, amigos. Tenemos que encontrar el último huevo. Para poder... Hacer ya esa... Esa... Invocar a Shards, ¿no? Al duelo de la muerte. ¿Dónde está mi tren? Lo dejé hasta acá, ¿verdad? Ok. Creo que me tengo que... Regresar... Sí. Tengo que mover las... Las vías... Para ese lado. Bueno, no, no, espérate. Un poco más para atrás. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uf! ¡Ay! Como quisiera encontrarme una caja... De esas amarillas que... Suelen estar abandonadas... Con un montonal de chatarras. Yo considero que nos hace falta. Ok. Vamos a parar aquí. O... Tal vez aquí. Ok. No sé cómo le voy a hacer, amigos, pero... Ahí suena... Que... Como que quiere venir Shards. Y no me puedo quedar ahí en el tren... Porque si no, nos va a empezar a atacar. Ay, cabrón. Ah, pero tenemos que tener cuidado, amigos. Si este lugar está... Ah, caramba. Es para acá. Iba al lado contrario. Uy, uy, uy. A ver, a ver, a ver. Miren, aquí hay otra casa. Y podemos ver toda la chatarra. Mmm, ok. Es por aquí. Creo que me voy a ir a asomar. Quiero ver qué encuentro. Antes de entrar a... A la mina esa. Quiero recontar esta chatarrita. ¿Cuál es esta cabañita? Para escondernos de Shards. Aunque no creo que nos proteja tanto, ¿verdad? Pero... Al menos para que no nos mire. Lo intentamos y fracasamos. Para cuando logramos retirar los escombros, todos habían muerto ya. Me siento desolado. Sumido en la des... En la desesperación. Esos hombres eran como hermanos para mí. Su pérdida me ha afectado más de lo que jamás hubiera imaginado. Oh, ok. Hubo un gran desastre. Bueno. Ahora sí, amigos. A toda prisa. ¡Oh, miren, miren! ¡Lotería! ¡Bingo! ¡Oh, con esto vamos a poder mejorar el tren, amigos! Y estarnos curando. Qué bueno que paramos, ¿eh? A ver, ahí está una vía del tren. Pero el camino es por acá. Ok, esta mina tiene pinta de que va a ser un poco más difícil escabullirnos a ella. Pero ojalá no vaya a haber tantos vigilantes. Estoy asomando aquí, amigos, porque quiero ver si hay alguna latita de pintura. No, no he encontrado el azul, amigos. No la he encontrado. Pero bueno. Vamos a ver qué nos prepara esta mina. ¡Ey! Qué escalofríos. Ok, amigos. Esta mina no la vamos a tener tan fácil. Ya intenté escabullirme y me mataron. Es que es casi imposible burlar a estos tipos. Ok. ¿Dónde tengo que ir? ¿Para allá o para el lado derecho? Según yo es para el lado... Para ese lado. Ok, vamos a esperar a que dé la vuelta otra vez. Sí, ¿para qué lado no tiene pinta de que sea? Ok, hay otra puerta, ¿eh? Joder, era para el otro lado. Pero no hay problema, no hay problema. Ahorita que vaya caminando... ...hacia aquella dirección... ...corremos. No nos vio, joder. Sí nos vio, sí nos vio. ¡Ah! ¡Fuck! Ni pedo, ni pedo, ni pedo. Tengo que llegar aquí. Esta palanca. ¡Vámonos! ¡Uy! Nos salvamos, nos salvamos. Ok, vamos a tener que volver a subir por ahí. ¡Eh! Espero... Espero que no vaya a bajar. Ok. Creo que vamos a tener que esperar a que pase... ...para el lado izquierdo, amigos. Para poder avanzar. Eso quiero pensar yo. ¡Oh, joder! ¡Oh! Ok, ok. Sí, sí, sí. Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Uy, agárralo! ¿Y ahora cómo escapamos? ¿Cómo escapamos? ¡Oh, my God! No era de este lado. ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Joder! ¡Oh, my God! ¡Uy! Es aquí, es aquí, 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 aquí. Ni modo. Quería agarrar esa caja, amigos. Pero no todo se puede en esta vida. ¡Ay! Lo importante es que ya tenemos el último huevo, amigos. ¡Oh, my God! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, my God! ¡Ay! ¿Hasta dónde venimos a salir? El tren está hasta... De hecho, no sé dónde está el tren. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No sé dónde está mi tren, amigos. No sé. Y esto no me de... No dejan de... ¡Oh! ¡No dejan de persiguerme! ¡Ah! Pues sí voy corriendo lo más rápido que pueda, amigos. ¡Oh! Ya llegué aquí. ¡Oh! ¡Qué malditos! ¡Me siguen persiguiendo! ¡Joder! ¿Dónde dejé mi tren? ¡Ay! ¡Está acá! ¡Qué locura! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh! ¡Tenemos que subernos! ¡Tenemos que subernos, amigos! ¡Ah! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay! Solo falta que Char se aparezca, amigos. ¡Ay! ¡Qué lijo se está! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dime que se puede bajar! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ya casi, ya casi, amigos! ¡Ay! ¡Qué persistentes! ¡Y! ¿Quién programó este juego? ¡Se pasó de lanza! ¡Ey! ¡Pero muy, muy buen juego! La verdad, si les está gustando, suscríbanse, amigos. ¡Ahí viene Char, amigos! ¡Ahí viene Char! ¡Se escucha a lo lejos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ok! ¡Tenemos que ir para acá! Así que íbamos a ir para el frente. ¡Uy! Si le hacemos mucho daño, se supone que retrocede. Vamos a curarnos. ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Se lanza llamas, se lanza llamas! ¡Uy! ¡No está acabando! ¡Nuestros recursos, eh! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Oh, my God! ¡Nos hemos podido escapar nuevamente! ¡Ah, qué intenso! Ok, amigos. En sí, ya se viene la batalla final. Ya ahorita solamente tenemos que... Ir a este lugar. A ese. A ese que está ahí en el mapa. Para poder poner los huevos en el templo. Y retar a Char a una batalla a muerte. Que como lo vieron, la verdad es que no nos las va a dejar muy fácil. De hecho, ya nos hizo consumirnos bastante chatarra, amigos. Y aunque ya tenemos las cuatro armas. En sí parece ser que no va a ser suficiente. Con las armaduras que hemos conseguido ponerle a nuestro tren. De hecho, así que... Posiblemente recorra un poco el mapa. Para conseguir algo de chatarra. Y traerles en el próximo capítulo. En sí ya el desenlace. Así que suscríbanse al canal. Denle a la campanita. Para que no se pierdan el final. Y les recuerdo. Mi nombre es Genesis. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. No me... ¡Gracias!